Sabemos muy bien, nos acompaña todos los días, Él nunca nos ha dejado Y cantémosle al Señor con todito el corazón, cantémosle a Él Y solo gracias al Señor porque Él nunca nos ha dejado Cómo no decirle al Señor, gracias Señor porque has estado conmigo La sombra de la noche se aproxima Y llega el tentador, se acechará Pero pasé, pero Él nunca te dejé solo En el camino Ayúdame, ayúdame hasta el final Díganle al Señor, quédate Señor Quédate Señor, ya se hace tarde Me ofrezco un corazón para posar Haz de tu morada permanente Acéptalo, acéptalo y sálvalo No hay otra cosa más grande de darle al Señor Solo ofrezca el sacrificio de alabanza No hay otro como el Señor Sabemos muy bien que solo por la gracia del Señor que estamos acá Los hermanos hicieron sus planes pero con el plan del Señor Nosotros podemos agendar las fechas pero si no está en los planes del Señor Nosotros no podemos hacer nada Pero más solo gracias al Señor por sus buenos planes y hacia nuestra vida Y es por eso que nuestro sueño llega a ser la realidad para el Señor hermano Por eso para todos los presentes y a todos los que nos están viendo en diferentes lugares Tenemos un Dios todopoderoso Él es grande, Él es poderoso, Él es amoroso No hay otro como el Señor hermano Por eso el autor de este precioso canto escribió y dijo Tenemos un Dios muy grande Es un tema muy conocido para que todos juntos lo podamos cantar ¿Qué tal si sigamos cantándole al Señor? Dice así Usa sus manitas y apláude al Señor Díganle al Señor Díganle al Señor Aquí estoy para adorarte ¿Qué tal si todos juntos le cantamos a Él así? Tenemos un Dios muy, muy grande Díganle al Señor Para Dios Siempre es amoroso Siempre es victorioso Para Dios Una vez más Tenemos un Dios muy, muy grande Díganle al Señor Alabanza al Señor, traemos sacrificios de alabanza, alabanza a nuestro Dios. Una vez más me cantamos a Él, tenemos un Dios muy, muy grande, dígale al Señor así, maravilloso Él. Siempre es amoroso, siempre es victorioso, maravilloso Él y traemos, traemos sacrificios de alabanza, alabanza al Señor, regale al Señor. Traemos sacrificios de alabanza, alabanza a nuestro Dios. Si le nace en el corazón de brindarte palmas, sea todo poderoso, por favor, solo déselo para Él, hermano. Otra cosa más grande no tenemos, sino que solo traemos sacrificios de alabanza, pero sinceramente nacido desde el profundo del corazón, solo para nuestro Señor, hermano. Y es por eso le damos al Padre con todito el corazón, porque solo a Él se lo merece. ¿Qué tal si cantamos el canto? Yo quisiera decirte Señor lo que siento, la alegría de mi corazón, quisiera estar cerca papá, decírtelo al oído, decirte que te amo bendito Jesús. Yo sé que para todos los que estamos presentes, amamos al Señor, porque Él nos tiene cuidado todos los días. Si amamos a Él, digamos fuerte gloria a Dios solamente para Él, porque solo a Él se lo merece. Sigamos cantándole al Señor. Amén. Solo dígale al Señor lo que nace en el profundo de su corazón, quisiera decirte Señor lo que siento. Dígale al Padre así la alegría de mi corazón, quisiera estar cerca, decirte al oído, Dígale a papito con todito a su corazón y dígale Decirte que te amo, bendito Señor Llévame Señor, oh llévame Oh Cristo, sí, llévame Dígalo más fuerte al Padre así Oh llévame Señor, junto a ti Oh llévame Oh Cristo, sí, llévame Dígale con certeza esto Pero que nada en el mundo me aparta de ti Que nada en el mundo nos aparta de su presencia Ahora dígale al Padre así Ahora Señor que me encuentro a su lado Se huyó la tristeza, dígale Se huyó la tristeza de mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor es antispacible Por eso te canto, dígale a él Por eso te canto, bendito Señor Llévame Señor, oh llévame Oh Cristo, sí, llévame Llévame Señor, junto a ti Llévame Señor, llévame Oh Cristo, sí, llévame Pero que nada en el mundo Pero que nada en el mundo Me aparta de ti Que nada en el mundo nos aparta de su presencia Hermano, que nada en el mundo nos aparta de la presencia del Señor Muchas cosas pasan en el mundo Pero aquí estamos dándolo mejor al Todopoderoso Porque sólo a Él se lo merece ¿Qué tal si cantamos de pie? Póngase de pie hermano Sigamos cantándole al Señor Un lindo canto que hice Debo correr hasta llegar en la meta final Yo puedo animarle a ustedes Yo puedo decirle a ustedes Siguen adelante Sigamos adelante General Pero el que toma de decisión es usted Así que sigamos adelante Ánimo cada día con el Señor Porque nosotros con el Ministerio de Alabanza Hemos visto la mano del Señor Nos ha ayudado día tras día Sigamos cantándole al Todopoderoso Dice así Por favor con las manitas y al padre Díganle al Señor agárrame la mano Debo correr hasta llegar A la meta que Él me pidió Díganle al Todopoderoso Díganle al Todopoderoso Díganle al Todopoderoso Debo correr hasta llegar En los brazos de mi Salvador El enemigo luchando está Díganle al Todopoderoso Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre Yo hoy debe ser Díganle al Todopoderoso Y correré Y correré Y correré hasta llegar Díganle al Todopoderoso Díganle al Todopoderoso Díganle al Todopoderoso Debo correr Y correr hasta llegar A la meta que Él me pidió Díganle al Todopoderoso Debo correr hasta llegar En los brazos de mi Salvador Díganle al Todopoderoso Y correré hasta llegar Díganle al Todopoderoso Díganle al Todopoderoso A la meta que el enemigo Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mi vida Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que el enemigo Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Vámonos a decirte al Señor Gracias Señor Vámonos a animar los hermanos Sigamos adelante general De verdad solo gracias al Señor Porque nos tiene agarrado de la mano Día tras día Y es por eso que estamos acá Dándolo mejor al Todopoderoso Porque solo en Él hay vida Y tenemos salud Y vamos dándolo mejor al Todopoderoso Gracias hermano Gracias hermano Gracias hermano Gracias hermano Gracias hermano